Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que domingo a domingo nos acerca a la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Y en el primer programa del año 2020, feliz año nuevo. El pasado martes a la noche todos reunidos en la Noche Vieja celebrando la despedida de un año y la entrada del nuevo año. Y el miércoles con la gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Maternidad Divina de María, la octava de Navidad, celebrábamos que María es Madre de Dios, como le aclamaron en el concilio de Éfeso, Santa María, Madre de Dios. Y abrimos un nuevo año, Dios siempre es lo nuevo, abiertos a sus sorpresas, como decía en la humilidad de la Nochebuena el Papa Francisco, Dios es el Dios de las sorpresas, de la novedad. Hoy en el Evangelio volvemos a escuchar el Evangelio del día de Navidad, el prólogo de Juan, el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese mismo día, el día de Navidad, San León Magno, en el oficio de lectura decía, cristiano, recobra tu dignidad. Atravesamos y vivimos la Navidad recobrando nuestra dignidad, porque Dios se ha hecho hombre. Y ser hombre ahora es distinto, es el lugar apropiado para divinizarnos, porque Dios ha tomado nuestra carne humana. Un domingo este para seguir profundizando en el gran misterio que celebrábamos en la Noche Santa de Navidad, que Dios ha tomado carne humana. Es uno de los nuestros. Y mañana, lunes, Día de Reyes, la gran solemnidad de la epifanía del Señor. Aquel niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, se revela a los pueblos gentiles como Dios, como el Creador que ha tomado carne humana. Es Dios aquel niño de Belén. Y en los magos de Oriente, en los pueblos extranjeros, en los pueblos paganos, se revela. Por tanto, es una fiesta, la de mañana, de una hondura muy grande. Ya hay que felicitarse. Esta noche, la noche de cabalgatas, noche de reyes, lo vamos a vivir con mucha ilusión, pero que no se nos olvide que el trasfondo es que esos pueblos paganos que acuden a adorar al niño de Belén, representado en Melchor, Gaspar y Baltasar, están reconociendo en él al Hijo de Dios. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de un evento que sucedió en el monasterio de las monjas cistercienses de Ayoz el pasado 7 de diciembre. Un encuentro de jóvenes que tuvo lugar allá. Ya dimos su publicidad, también apareció en La Verdad y vamos a hablar de él para que Dios mediante se pueda repetir y hacer mucho bien a los jóvenes entrando a compartir la vida monástica de las monjas que allá están, monjas cistercienses de Ayoz. Para ello está con nosotros Pilar Germán y Francisca Quitonga. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos hablando de aquel encuentro el 7 de diciembre de jóvenes que tuvo lugar en el monasterio de Ayoz. Pero partamos un poco cómo las monjas que se dedican a la vida contemplativa en el monasterio. ¿Cómo surge la idea de abrir las puertas del monasterio a unos jóvenes para compartir la experiencia de la lección divina, de la oración, de lo que es la vida monástica? Pues yo creo que ha habido como pequeños hitos que han desembocado en el organizar estos encuentros. Primero, durante el verano pasado acogimos a dos grupos de parroquias diferentes en campos de trabajo. Eran gente joven que desconocían la vida monástica y que tuvimos la experiencia gozosa de que al estar y compartirla y vivirla con nosotras se les abrió como un mundo nuevo que desconocían. Y realmente eso es algo que les aportó una vivencia de la fe y el conocimiento de una realidad como algo muy positivo y también para la comunidad. Un poco desde ahí sí que nos planteamos el que teníamos algo importante para dar, pero que en nuestro hoy, pues la vida contemplativa femenina era como una gran desconocida. Incluso para gente que se mueve en las parroquias, que participa en grupos parroquiales, desconoce o tiene una idea a veces muy confusa de lo que es la vida monástica. Entonces eso era, por un lado, una primera cosa. Después también, unido a esto, el que tenemos una gran riqueza para compartir y es el tesoro que hemos recibido, que es el vivir a Cristo, el tener la lección divina, la oración litúrgica, la oración personal y el tesoro sobre todo de que sea Cristo el centro de nuestra vida. Y otra cosa que nos alentaba es que nuestros monasterios, quizá por tradición y porque tenemos hospederías, siempre ha sido lugar de encuentro de personas muy diferentes y eso se sigue propiciando hoy. Entonces quizá lo que proponemos para el encuentro, los jóvenes también lo pueden buscar y encontrar en sus lugares de origen, en sus parroquias, en sus movimientos, en sus grupos, pero sí que nos pareció importante y a mí también desde mi propia experiencia, el compartir y el salir un poco de tu círculo y poder entrar a compartir esa experiencia de Dios con otros grupos, con otros movimientos, con jóvenes de otras ciudades diferentes, porque yo creo que eso siempre es algo que es enriquecedor. Entonces es hacer un camino juntos, aportando cada uno lo que lleva, y teniendo como lugar de encuentro un monasterio. Esos fueron un poco los elementos que han ido haciendo, gestando la realidad. Y bueno, cómo se estructuró el día y supongo que a la hora de pensar, bueno, qué hacemos con estos jóvenes aquí, cómo se estructuró el día y luego también la comunidad, cómo lo vivió, porque me parece que también la comunidad de monjas supone también un momento, bueno, pues interesante para la comunidad que compartan los monjes vuestra vida. ¿Cómo estructurasteis la convivencia? Bueno, en la jornada del día hicimos un lema que es el que va a estar un poco como el leitmotiv de estos grupos, que es Fossoe, Luz y Vida, Jesucristo, Luz y Vida. Y un poco a partir de ahí se estructura cada uno de los encuentros. En principio hemos pensado en tres encuentros, en los tiempos fuertes, uno en Adviento, el que tuvo lugar, Cuaresma y Pascua. Entonces la mañana, el primer tiempo fue de presentaciones de las personas que estaban, había algunos que venían de fuera, de Valencia, de Madrid, de Zaragoza, los que estaban de Pamplona, de Estella. Después una charla explicando un poco el sentido de ese logo y lo que implica y lo que significa que Jesucristo es Luz y Vida. Después retomamos un poco ese tema aplicándolo al Adviento, que era el tiempo litúrgico que vivíamos ahí. Hubo un tiempo de oración personal, retomamos con otro tiempo de exposición, tuvimos un tiempo de oración, de adoración al Santísimo hasta el mediodía. El momento de la comida fue un momento importante de poder compartir experiencias y de poder charlar. Después a la tarde, el primer tiempo de la tarde, explicamos en qué consistía la lección divina y se hizo un tiempo de oración de lección divina. Y como era la fiesta de la Inmaculada al día siguiente y además nos parecía que era muy importante la Virgen como aquella que primordialmente nos lleva a Jesús y es la gran maestra y la gran pedagoga de la fe, pues el dedicarle un tiempo a la Virgen. Entonces tuvimos una charla sobre la Virgen y acabamos el encuentro teniendo una oración con un momento musical muy bonito porque uno de los integrantes del encuentro llevó un oboe, una chica llevó la flauta travesera y tocaron una pieza a los dos muy bonito. Entonces bueno, fue una cosa sencilla y décimo de estructurado con distintas cosas, con tiempo para reflexionar, para orar, para estar juntos, un poco así. Francisca, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo vivió la comunidad? Lo que yo diría que actualmente era un momento de riqueza o de enriquecerse a los jóvenes, porque cuando se juntan jóvenes de distintos lugares es un momento de cada una cuando comparte una se coge lo que no tiene y eso se integra muy bien porque coges una cosa nueva y eso te hace crecer. Y es igual que vivimos en el sacramento de bautismo, en nuestro llamamiento como bautizados, que sea monja, que sea una joven, es igual porque la llamada es del señor bautizada, una persona bautizada, vivir el evangelio. Entonces las monjas también viviendo o compartiendo con los jóvenes es un tiempo de enriquecerse porque la mayoría de las monjas, como son mayores, cogen cosas nuevas de entendimiento de los jóvenes y hay una riqueza enorme. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de todo este tema interesante, pero vamos a ver un vídeo sobre el evangelio de hoy, la palabra, el verbo, se hizo carne. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todo fue hecho por él y sin él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a cuantos le recibieron les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama diciendo, este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad se han hecho realidad por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, él mismo es quien lo ha dado a conocer. Estamos en este primer domingo del 2020, hablando con monjas del monasterio de Ayotz, de un encuentro que tuvo lugar el 7 de diciembre, de jóvenes en el monasterio de Ayotz, ahondando en las grandes claves de la vida monástica y en las grandes columnas que la sustentan, alicio divino, a la oración. Y aquí se abre un tema, bueno, interesante, un reto para la vida de la Iglesia, ¿no? Los jóvenes y la vida monástica. Bueno, evidentemente, ahí está el tema de fondo de la pastora vocacional, pero independientemente de las vocaciones a la vida monástica, ¿cómo perciben los jóvenes la vida monástica? ¿La vida monástica hoy puede enganchar a los jóvenes? Sé que es un tema amplio, pero bueno, es un reto. Yo creo que es un tema muy interesante. La percepción que tienen muchos jóvenes de la vida monástica a veces es un poco, no sé si diría peyorativa por desconocimiento o por un conocimiento falso, ¿no? Pues de lo que se ha podido ver a veces en películas o en series o en libros incluso, que presentan un tipo de vida contemplativa que no responde a la realidad, ¿no? Como una cosa oscura, rara y un poco desde ese... Yo creo que cuando los jóvenes se acercan y descubren y conocen más de cerca, por eso yo animo a que se acerquen y que conozcan de primera mano, que vayan, como dicen, ven y verás, descubren otra realidad totalmente diferente, ¿no? Yo creo que la vida contemplativa, la vida monástica, tiene muchas cosas que aportar al joven de hoy, al cristiano en general, ¿no? Bien sea que luego tenga una vocación o no, es decir, pero en su vocación de cristiano hay muchas cosas que le pueden aportar. La vocación monástica, en definitiva, los monjes lo único que pretendían era vivir en radicalidad el evangelio, el bautismo, y eso es propio para todos. Nosotros, nosotros, es verdad, el Señor nos llama y nos regala el que podamos dedicarnos solamente a eso. Pero también lo hacemos desde una espiritualidad encarnada, acabamos de celebrar la Navidad, Dios se hace carne, Dios se encarna, y Dios pasa por nuestra historia, por nuestros acontecimientos, por nuestra vida. Entonces yo creo que la espiritualidad monástica es una espiritualidad encarnada, en la que a través del conocimiento de uno, a través de las situaciones que pasan, se va aprendiendo y descubriendo el rostro de Dios y el rastro de Dios en la propia vida. Y yo creo que eso es muy importante, porque yo a veces en este mundo me encuentro muchas personas en las que van acumulando situaciones, pero las que no son capaces de ver una historia de salvación y un sentido a todo aquello que acontece. Desde la vida monástica se puede ayudar a que esas piezas del puzzle se vayan recomponiendo y se vea como a partir de la palabra de Dios que ilumina toda la vida, se convierten en una historia y en un hilo conductor. Entonces yo creo que en ese sentido hay muchas cosas que aportar y que en definitiva el corazón del ser humano hace mil años o dos mil tenemos las mismas necesidades, con lo cual podemos conectar con las personas si realmente estamos atentos y conocemos el propio corazón. En el mismo tema es verdad que los jóvenes, y hablamos de jóvenes de hoy, es verdad, necesitan un acompañamiento. Y nosotras como estamos dentro, sí, aportamos bastantes acompañando a los jóvenes. En un momento ahora vienen a nuestro monasterio y también en la oración eso lo que hace más es Dios. Nosotras con la oración acompañamos los jóvenes. Entonces los jóvenes de ahora es lo que necesitan más. Y así la iglesia no puede decir que los jóvenes no se acercan. De verdad, se acercan desde el corazón porque Dios acompaña desde nuestra oración. Y brevemente tú, Francisca, ¿qué te sedujo de la vida monástica? ¿Cómo el Señor te llamó? Yo desde mi país, en Kenia, había unos monjes y yo veía dedicando sus tiempos toda la vida y así eso me animó mucho. Entonces eso es lo que me atrajo más a la vida monástica y precisamente cisteciense. Sí, a la alabanza, a la oración continua y eso así yo con la vocación que tengo ahora. Y muy feliz. Muy feliz. Y muy feliz. Sí. Eso es un gran testimonio. Bueno, pues antes de la recta final del programa vamos a ver un videotrozo de una película que nos sitúa en lo que mañana vamos a cerrar la epifanía del Señor, la adoración de los magos al portal de Belén. El rey más grande vino al mundo en el más humilde lugar. Dios encarnado. Traigo oro para el rey de reyes. Incienso para el pastor de los pastores. Traigo mirra para honrar su sacrificio. Gracias. 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 Adoración de los magos que esta noche vamos ya a celebrar en esta gran noche de reyes. En este primer domingo de enero del 2020. No nos queda ya mucho, pero bueno, brevemente hemos hablado de este encuentro en Ayod de jóvenes en el monasterio. Pilar, hay previsión de uno de hacer otro porque, bueno, el resultado fue bueno. ¿Cuándo más o menos en Causao? Pues la idea sería hacerlo en Cuaresma el siguiente. Quizá pasadas las Javieradas, que es un momento que muchos jóvenes de Navarra y fuera de Navarra se movilizan, pues hacerlo también. Sería un sábado de la mañana a la tarde con posibilidad de los que vienen fuera o incluso los que sean de aquí que quieran pasar el fin de semana en el monasterio, pues puedan hacerlo y que incluso para los que estén más tiempo podamos organizar algún tipo de actividad más. Entonces sería un fin de semana que avisaremos con tiempo para que los que quieran puedan acudir. Y quien tenga inquietud y quiera acercarse a Ayod, puertas abiertas, para responder a preguntas que se llevan dentro. Yo creo que quien tenga inquietud, quien quiera acercarse para preguntar, para charlar, para hablar de cosas que tiene por dentro y que no sabe qué, es un lugar donde poder escucharle y donde realmente le vamos a entender. Porque quizá cuando uno se entiende un poco a sí mismo, escapa también de entender al otro. Entonces, y le vamos a acoger. Así que serán bienvenidos todos que vengan por aquí. Muy bien. Pues muchas gracias, Pilar, Francisca, que el Señor dé mucho fruto en todo lo que hagáis y sobre todo de vuestra vida y de vuestra oración. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Pues nada más. Esta noche, noche de Reyes. Mañana la gran solemnidad de la Epifanía del Señor. Que los Reyes sean muy generosos con todos. Feliz fiesta de la Epifanía. El niño de Belén es el Señor, el Kirios. Dios con nosotros. Feliz fiesta de Reyes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz fiesta de Reyes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.